No se vio el patinio Eh, 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 me manche Hay una llave, me manche Yo ya te lo dije, pero lo repito Creo que me lo voy a ver ¿Vienes bien? Esto de las especiaciones y todo Después que ve que, eh, pues yo me la trajo para la macobón ¿No es lo que? Tantan las letras, ¿sabes? Tantan, pero vamos Carmelito Uno Uno Dos Dos Hola, bienvenido a mi canal Pesca en Agua Dulce. Mi nombre es Eduardo y hoy vamos a probar sacar unos dientudos medio grandes y podemos conseguir unos arroyos acá en la vuelta y si se da alguna tararira también. Miren qué lindo paisaje que tenemos hoy, cerca de las sierras de Minas. Bueno, vamos a nuestro destino y nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a probar en este arroyito a ver si sacamos algún dientudo. Mientras comemos, ya armamos el campamento. Ya está aquí probando. Música Estos son los dientudos que hay acá. Los dientudos medio basaditos de tamaño. Vamos a ver si sacamos unos cuantos. Miren mi dientudo. Miren qué lindo tamaño tiene. Unos cuantos de esto sale una buena frita. Bueno, mientras sacamos unas mojarras y unos dientudos acá, nos divertimos un poco. Voy a probar tirar una grande, capaz que en una de esas sale algo acá. Vamos a probar. Voy a probar que el suudeamente pequeña y mepare el con интерес de la clara. Bueno, vamos a tirar esta y ver si algún pata le hay alguna terraria. Bueno, vamos a tirar esta a ver si mas agraden alguna terraria. A ver qué hay. Quedan una ranca. Bueno. ¿ifiérrtown las Naruto. ¿Túas? Hay cabeza amarga acá ¿Cómo es Bebi? ¿No miraste si venía un camión? Bueno, ya probamos un rato acá y no... Se ven unos lindos dientudos ahí a lo primero, pero... Estamos muy cerca de la ruta ahí. Cada rato pasa Nauta y se ve que se espanta. Vamos a ver si vamos hasta la represa de India Muerta por ahí en los canales de los arroceros. A ver si sacamos algo ahí. Una sangrijuela. Justo mi hijo había puesto los pies en el agua. Cuando quise acordar tenía uno en el pie. No. 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 Buscando a Coquito acá Vamos a probar un poquito acá y en un pocito ahí y luego nos vamos al cebollatí ¡Sap! 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 El Pueblo cebollatí, a ver, no lo conozco, a ver cómo está y seguiremos, lo que pasa es que si no la familia se me aburre mucho rato en un lugar. Vamos por la ruta 14, rumbo al río Cebollatí, a ver cómo está, que no lo conozco, a ver si es lindo para pescar o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá estamos, estamos probando a mojarrear un poco en el cebollatí. Acá seguimos el tour. Ahora estamos en el embalse de la India Muerta, la represa que hicieron para regarla a Rosali. Vamos a ver si buscamos el canal de ese ahí, pero lo vamos a ir un ratito. Bueno, vamos a probar acá en este canal, que encontramos acá cerca de la India Muerta. Ya no vamos a recorrer más, es el último lugar que vamos a parar y aquí nos vamos a quedar hasta la noche probando. Gracias. 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 La verdad que acá. no pesca de grande no hay nada pero para mojarrear y sacar algún dientudito con la familia ahí para divertirse está lindo además es un lindo lugar lindos paisajes ya uno se hace un paseo y y le da ahí para mojarrear algo para la cena y la sacamos por lo menos y la sacamos por lo menos un poco de mojarra y bien todo van el sartén hoy frito quedan buenos ya se ha ocultado el sol bueno esto es lo que lo que hemos sacado ahora lo llevamos para casa y lo cenaremos lo comemos esta noche en la cena estamos guardando todo y ya nos vamos bueno si les gustó el vídeo denle like nos vemos pronto